Con amor y sentimiento, otra vez, para ti Canta, baila, desde Bolivia para el mundo Capora de ciento por ciento más uno Tu pasión antes un Bolivia Fuerza, por corazón Desde Bolivia, para ti mi amor Para que nunca me olvides Baila, 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 corazón ¿Por qué te burlas de mí? Ay, ¿por qué me pagas así? Por tu frío corazón, matarás esta pasión que aún vive en mí Ya no sé qué sientes por mí Sabes bien que yo sí te amo a ti No me canses de esperar Yo también sabré bozar para siempre este amor Reconoce que me engañas Sabes, no nací ayer Para darme cuenta a tiempo De tu falso, falso amor Ya no sé cómo creerte Me doy cuenta, ya lo ves Yo también tengo mi orgullo Que se acabe de una vez Que se acabe de una vez Sabes bien que yo sí te amo a mí No me canses de esperar Yo también sabré bozar para siempre este amor Reconoce que me engañas Reconoce que me engañas Sabes, no nací ayer Para darme cuenta a tiempo De tu falso, falso amor Ya no sé cómo creerte Me doy cuenta, ya lo ves Yo también tengo mi orgullo Que se acabe de una vez Y claro que se acabe de una vez Pues que entiendes al revés Ya no importas, ya lo ves Ahora vete aunque hay con diez Vete, vete de una vez Pues que entiendes al revés Ya no importas, ya lo ves Ahora vete aunque hay con diez Así nomás mi morena Con sentimiento Ay corazón Ahora sí cantando Vete, vete de una vez Pues que entiendes al revés Ya no importas, ya lo ves Ahora vete aunque hay con diez Vete, vete de una vez Pues que entiendes al revés Ya no importas, ya lo ves Ahora vete Aunque con diez